Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anunciado. Se ha presentado esta jornada al primer postulante abocal del Tribunal Supremo Electoral. Hay que tomar en cuenta que se tienen cinco días para que cierre el plazo de recepción de documentación de acuerdo a lo establecido por el reglamento. La mañana de este lunes, el abogado José Romero Sandoval fue el primer profesional que presentó sus documentos ante la Comisión de Constitución para postularse al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral. Sí, yo me he postulado, pero al ex gobierno le interesaba su grupo, el deterioro, la rosca, pero aquí estoy presente, para la nueva patria, Bolivia. Según el reglamento y la convocatoria, el plazo para la inscripción de postulantes es de ocho días. La Comisión de Constitución inició el sábado 30 de noviembre y concluye el próximo sábado 7 de noviembre. En los primeros días no hubo inscritos. Esta semana hemos atendido más de 80 ciudadanos que han visitado la Comisión de Constitución para requerir información sobre la convocatoria, sobre los requisitos, algunas aclaraciones sobre los documentos. Hoy por la mañana, el lunes, hemos tenido el primer postulante que ha traído sus documentos, el señor José Romero Sandoval, y espero que de aquí hasta el sábado 7 de diciembre, que la Comisión va a estar recibiendo postulaciones, se podamos recibir a muchos más ciudadanos, ciudadanas, que realmente puedan apostar a este proceso en el cual todos estamos comprometidos. Los postulantes a cargo de vocales nacionales deben cumplir 16 requisitos, entre algunos mencionamos, no tener en su contra proceso penal por violencia contra la mujer, niños o adolescentes, trata y tráfico, violación ni delitos vinculados con corrupción, narcotráfico o contra la unidad del Estado, tener título profesional con una antigüedad no menor a los 5 años, no tener militancia en ninguna organización política en los últimos 10 años, no haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en los 5 años anteriores a la fecha de designación.